House. ¿Crees que es mejor que yo? ¿Hablamos de tu ego? Respóndeme. No va a cambiar lo que pienso de mí. Quizá cambie mi opinión sobre ti, pero no debería cambiar tu opinión sobre ti. Me estoy liando. House. Ana, tuve que volver, ¿verdad cariño? Sí, la cosa se complicó. Doctor Akadi. Disculpe. ¿Me has llamado? ¿Por qué gritas? Su cama está detrás de esa pared. El demandante, ya sabes, no puedo acercarme más. Sobre las consultas, ¿qué ha habido? Habrá día con el sermón. Tengo que... No tengo nada que hacer, no hay prisa. House. ¿Uno le está haciendo mejorar? Y el resto, esteroides, antibióticos, antiinflamatorios, son tóxicos. Hay que quitárselos. ¿Volverá a andar? Sí, hasta su entierro. Si se lo retiramos todos, empeorará. Cierto. Entonces volvemos a ponérselos uno a uno. Así sabremos cuál le mejora. ¿Y si no se mejora? Tendremos problemas. No tantos como él. ¿Te referías a eso? House. Lo respeto y no me interpondré. El caso es de Foreman. Es neumonía, puede hacerlo. Como ya está paralítico, no puede joderlo más. House. Vómito. Sigue húmedo. De hace un par de días. ¿Tienes que vomite? Sí. Y el broche de oro. Salado. House. Que averiguéis quién es. ¿Y cómo vamos...? Conoce a más indigentes que todos nosotros juntos. Sal a rastrear, chucho. House. Protoninérgico. No, en el Jefferson se lo recetaron y no tuvo problemas. A lo mejor ni lo tomó. Puede que la vieran una vez y la echaron de urgencias con una receta. Oh, como querías hacer tú. Caballeros, armaos de escalpelos y zanja de esto como médicos. House. La doctora Cady, ¿qué es lo que pasa? El accidente no causó la hemorragia. Claro, habrá sido al revés. La sangre cayó en la carretera, el coche patinó. ¿Alguien tiene drogas? House. Huele. Es el doble de lo que tomabas cuando te contraté. Y tú el doble de pesada. No puedo estar defendiéndote siempre. Los pacientes hablan, los médicos hablan. ¿De lo gordo que se te ha puesto el culo? Yo no, yo te defiendo. Estamos en paz. House. Pulmones funcionando. ¿Estás bien? ¿Me pueden atender? Ayúdenme, por favor. Qué moribundo tan fino. House. Daremos el alta. ¿Qué? ¿Qué cree que significa? No se puede vivir sin hígado. Se muere. ¿Qué le pasa a usted? Que soy cojo. ¿Y a usted? Eh, no hay tiempo para broncas. House. No se puede vivir sin hígado. No se puede vivir. No.